Story time de cuando hice con Eugenio Derbez la parodia de los Expedientes Secretos X. Estuvimos grabando toda la mañana y cuando dijeron corte a comer, nos fuimos a comer. Y nos fuimos caracterizados tal y como estábamos. Así estábamos. Como verán, traía yo una peluca de color rojo, cortita, y los ojos los traía con pupilentes de color azul, y bueno, me veía bastante distinta. Era la primera vez que hacíamos esos personajes. Creo que después hicimos un par más. Pero lo cierto es que nadie nos había visto hasta ese día caracterizados así. Y estábamos comiendo cuando en eso llegó la novia del productor, que era mi amiga, y pues obvio la vi ya, pero ella me vio y me hizo así como, ¿no? Entonces dije, ¿qué le pasa a esta loca? O sea, qué raro, ¿no? Y me quedé pensando, pues, ¿qué le hice que está enojada conmigo? Yo estaba sentada junto a mi esposo, que era uno de los directores creativos del programa, y en eso el productor llama a Pepe. Pepe, dice mi novia que quién es esa mujer con la que estás. Y le dice Pepe, ¿quién? ¿Laura? No solo no me reconoció, sino que le dijeron que era yo, el novio le dijo que era yo y no le creía. Pepe le dijo que era yo y se quedó así, o sea, no, nomás no le creía. Hasta que de plano le hablé y le dije, sí, soy yo. Entonces ya agarró la onda de que sí era yo. ¿Cómo ven ustedes? ¿Sí me veía muy distinta?